¡Vamos ahora al occidente del país, específicamente a una de las carreteras de Quetzaltenango, donde la muerte ha transitado este día. Lamentablemente hablamos del fallecimiento de un ayudante de autobús. Él era conocido en vida como Christian Rudy Ordóñez Mull, tenía 22 años. Cayó del autobús donde se ganaba la vida como ayudante, lamentablemente, y quedó fallecido en este lugar. Es en el ingreso a la aldea La Estancia, municipio de Cantel. Esto es jurisdicción de Quetzaltenango. A esta hora ya hay personal del Ministerio Público y después de las diligencias respectivas se va a proceder en unos minutos a levantar el cadáver y enviarlo a la morgue. Lamentable y triste definitivamente un guatemalteco que perdió la vida en el intento por ganar el sustento diario. Gracias por ver el video.